Hola ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Así como doña Berta Mateo Velasco y doña Cristina Mateo María, alcaldesas que lo fueron el año pasado. Gracias. Otrosi determinaron designar y designaron home bueno y leal de Zamarramala al proyecto Betania Adoratrices. Gracias. Gracias. Buenos días a todas, a todos. Agradecemos este reconocimiento, sobre todo por las mujeres a las que cada día y día a día acompañamos, esas mujeres que son negados en tantas ocasiones sus derechos y esas mujeres que nos muestran la realidad de la vida. Este reconocimiento es para ellas y por ellas. Gracias. Otrosis determinaron y otorgaron el Mata Hombres de Oro 2024 a don David Pinillos. Gracias. 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 Otrosis determinaron nombrar y nombraron Fregonero Mayor de las Fiestas a don Eduardo Juárez Valero. Gracias. 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 Bueno, muchas gracias a los primeros por haberme elegido para esta labor de Pregonar. el pregón siempre tiene que ser leído así que procedo a leer el pregón y pidiendo perdón antes por anticipado de lo que voy a leer así que hay un pelérico lo cual ya sé que yo no voy a ser bien, empiezo señoras alcaldesas, mujeres damas, niñas, vecinas de la Raval veníos todas y bien halladas a esta santa festejar que en febrero ya se sabe a Zamarramala hay que bajar alcalde y concejal en munícipes de la gran ciudad servíos un buen sitio para el pregonero escuchar al calor de la zamarra, refajo, bufanda y manta que calienten el costillar pues de esta fiesta no se sale sin haber permiso para entrar zamarriegas de hace un día de un milenio en el cascajar metidas en lana y seda montera, sueto y mantilla dispuestas a la vida dejar en defensa de su gran honra justa, bendita, regalada para un rey alcalde hombre de una perdición más salvar fue en esta bendita aldea donde se vino a demostrar que más vale ingenio y astucia que fuerza bruta en el Roquedal pues donde yace la voluntad entera de una sola y todas juntas no habrá nada que replicar pueblo santo de justicia donde me quisiera quedar preñado de fuerza inicia la carrera hacia la inmortalidad enseñando que las mujeres cansadas de observar expectantes protagonizan la justicia de la vida sin más hace siglo y medio pintando las sombras del parral un joven pintor pagado por una reina que difamar quedó prendado del negro vaído que encendía un pueblo arriba en el pedregal Van Halen que se llama el hijo del general Francisco de Paula en la pila pintor de la corte principal es hijo de una tosca espada pero hijo natural pinta espejos del pasado metido en ese temporal que todo lo cambia en España tornando la mugre en lo dazal venido está en Segovia buscando que recordar de aquellas guerras carlistas que rompieron mi ciudad prendado sigue de la sombra cercano a la umbrilla del parral donde duerme el de Villena una condena temporal corre la cuerda Francisquito hijo del general quiere ver ese bullicio que no le deja pintar ni la sombra del cimborrio ni la vista del espadañal toma la cuesta arriba sin miedo al temporal del que avisa un paisano sentado en el romeral viendo las flores del tomillo y a la sazón las de laderas del bancal no subas esa cuesta niño no subas hoy rapaz que las mozas zamarriegas no dejan de festejar que las mujeres lo son todo y tú y yo y el cura no somos nada Trisca Paquito Trisca la risca del arrabal curioso por la algarabía que es hijo natural y no tiene quien le casque riña enseña y preste respeto que demostrar entra Banjal en perdido en zamarramal ancestral lleno de mujeres felices de no haber hombres que domeñar libres como ese viento seco que asoma por la puerta de San Cebrián ofendidas por el arrojo de un pardillo sin igual que osa entrar en la villa sin permiso que mostrar cógele María la bolsa la camisa y el morral que este paleto no sabe que aquí no se puede entrar sin permiso de alcaldesa ni con la cédula real quítale la zamarra prima que este tiene que pagar por tanto malaje si es hoy pelele por tanto miserable animal que no respeta a las mujeres en la casa, la calle, la viña o en frente de un altar corre Francisquito la cuesta que baja al santoral donde duerme el santo poeta la virgen, la judía y la guardia municipal asustado de unas mozas que le hicieron un rato rabiar quitaronle la ropa el dinero las brochas negras y la pintura colonial las risas aún se escuchan desde los altos de la piedad si vienes a zamarramala pide antes de trepar que aquí mandamos las mujeres niñas, madres, hermanas féminas en general y no dejamos que ni un hombre ponga un pie en la plaza sin que aprenda de verdad lo que vale una señora sea reina, moza o alcaldesa principal más de lo que tú piensas más de lo que quieres esperar pues las mujeres lo son todos y yo que esto escribo menos que un suspiro sepulcrar que viva hermanas esta santa que nos hace recordar la fuerza que tenéis todas juntas solas, unidas y por concentrar nada queda en esta tierra que no se pueda conjugar en cualquier idioma que se quiera terminando la rima en A que vivan a zamarriegas y su santa que vivan una vida sin final que todos sepamos lo que somos y el que no lo sepa, hermanas metámoslo en la pila del pajar muchas gracias ¡Bravo! ¡Bravo! aquí me deja Paco una foto de un cupón de Santagera aquí la tenéis que haya suerte que haya suerte muchas gracias aplausos y ten de terminar que los dichos nombramientos junto al de las alcaldesas doña Patricia Merino Gil y doña Laura Gil Pascual no ha terminado que si os ponéis en medio lo más importante gracias aplausos aplausos ok la plaza de las alcaldesas de esta colación. Siendo alcaldesinas, Laurana Espada Merino, Claudia de Blas Gil y Daniela de Blas Gil. Para que coste, firman las dichas señoras alcaldesas y testigos que fueron presenciales y tomaron por obsesión. A continuación, vamos a quemar el pelele. Gracias.